Ay pepita de mi amor, que sublime sensación En mi corazón oigo una canción y es tu amor Ay pepita, yo te ruego, que me entregues tu cariño Si es que aún me quieres, como yo te quiero, ven hacia mí Por favor, ven a mí Ay, quiero estar en tus brazos Ay pepita, yo te ruego, si, si, que me entregues tu cariño Si, 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 si es que aún me quieres, como yo te quiero Ven hacia mí Por favor, ven a mí Ay, quiero estar en tus brazos Ay, ay, ay pepita, yo te ruego, si, si, que me entregues tu cariño Si, 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 si es que aún me quieres, como yo te quiero Ven hacia mí Pepita de mi corazón Ay, 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 ay Gracias.